Hola que tal hermanos en Cristo, familiares y amigos, aquí estamos de nuevo para traerles otro canto que se llama acércate a Dios, acércate a Dios porque no sabemos el día ni la hora en que se nos va a pedir al ajuste de cuentas hermano, por eso hay que tratar de estar en gracia de Dios lo más que podamos para que haya más posibilidades de irnos al reino de los cielos. Antes te voy a leer algo de la escritura que está en el libro de Siracides 5, 1 al 7, está relacionado con el canto hermano, puedes buscarlo en tu casa, el libro de Siracides 5, 1 al 7, a ver que te dice hoy el Señor Todopoderoso, dice así hermano, escúchalo y medítalo con tu corazón. No te sientas seguro con tu riqueza ni pienses, me basto a mí mismo, no te dejes arrastrar por la violencia o el deseo de tener o sea que la avaricia para nada buena hermanos, porque a veces entre más tenemos más queremos y eso no es bueno. Harán de ti su esclavo, no digas nadie me lo impedirá, el Señor puede castigarte, no digas, pequé y no me pasó nada, el Señor se toma todo su tiempo, no estés demasiado seguro del perdón cuando acumules pecados, no digas, la misericordia del Señor del Señor es grande, perdonará mis pecados por numerosos que sean. Así me dice mucha gente hermanos, hay que seguirle dando vuelo a la hilacha, a cabo el día que me enfermo o que esté grave, le pido perdón a Dios y Él me perdonará y me iré directo al cielo. Y la palabra Dios dice, no estés demasiado seguro del perdón cuando acumules pecados, no digas, no digas, la misericordia del Señor es grande, perdonará mis pecados por numerosos que sean, porque en Él se encuentra misericordia y reprobación. Su cólera se deja caer sobre los pecadores. No tardes en volver al Señor, no lo postergues cada día más. No sea que llegue el día del ajuste de cuentas, se encenderá de repente la cólera del Señor y tú perecerás. Acuérdense lo que le pasó a Rico cuando se murió y llegó allá al infierno y que miró a Lázaro en el seno de Abram en el cielo. Le dijo, Abram, Abram, manda a Lázaro que moje un dedo de su pie para que me dé agua porque tengo mucha sed aquí en este lugar de tormento. Y le dijo Abram, no se puede. Y el rico le dice, entonces manda a Lázaro o a uno ahí del cielo que les avise a mis cinco hermanos que tengo allá abajo en la tierra para que cambien de vida y dejen de pecar, se acerquen a Dios, se postren ante Dios para que no vengan a este lugar de tormento. Y le dice Abram, no señor, allá tienen a mucha gente que anuncia la palabra de Dios, que los escuchen. Por eso hoy te traigo este mensaje en el nombre de Dios, hermano. Dice Juan 12, 24, 25 también, dice, en verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere. O sea que dice, si el ser humano, si los seres humanos no se postran ante Dios en tierra, y se humillan y dejan de pecar, van a morir y vamos a pasar en esta vida como si nada. Acuérdense lo que le pasó al pueblo de Nínive, cuando Dios a través del profeta Jonás les va a anunciar que dejaran de pecar, que dejaron esa mala vida, porque el Señor ya estaba harto de sus pecados. Les dijo, dejen de pecar, porque el Señor dice que si no dejan esa vida mala, los va a aniquilar en 40 días. El pueblo de Nínive lo escuchó al enviado de Dios y le dijo, ¿sabes qué? Tienes razón. Entonces el rey ordenó que todos se quitaran su ropita de marca, se pusieran ropa sencilla, se postraran en tierra ante Dios, se humillaran, dejaran de pecar, dejaran todo lo malo, y se postraran ante Dios humillándose. Y Dios miró que sí, era de corazón, y los perdonó, hermanos, eso está en la Escritura. Por eso, dice Juan, en verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la destruye. El que ama la vida del pecado, destruye su vida espiritual y no puede entrar al cielo. Porque la vida, el espíritu es eterno, la carne no. Y el que desprecia su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. El que desprecia el pecado, las tentaciones del mundo, la conservará para entrar al reino de Dios. Así es que ahí te dejo este, esta palabra de Dios, hermanos, y también te voy a dejar este canto para que lo escuches y lo medites en tu corazón. Acércate a Dios. Si quieres ser aún mejor En la vida, solo acércate a Dios, date prisa, que la muerte no nos llama, y no avisa cuando nos vamos a ir. El soplo se quita, no demores en venir, no te tardes, dale vida a tu existir. Ven al Padre, Él te hará libre y feliz, irreprochable, vamos, no lo pienses más, no te tardes. Porque nadie te ama más, que el Padre, solo en Dios puedes estar, estable, vida plena te dará. Ven dale, de alma, mente y corazón, tus llaves, pues nadie conoce al Hijo, sino el Padre, y nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel el que quiera amar. Al Hijo, el Hijo revelará, al Hijo revelará, a su Padre. Nadie puede decir, yo conozco al Padre, ¿para qué conozco al Hijo? Aquel que conoce al Hijo, ya conoce al Padre, porque el Padre y el Hijo, son uno mismo. No demores en venir, no te tardes, dale vida a tu existir, ven al Padre, Él te hará libre y feliz, irreprochable, vamos. No lo pienses más, no lo pienses más, no te tardes, porque nadie te ama más, que el Padre, solo en Dios puedes estar, estable, vida plena te dará. Ven dale, de alma, mente y corazón, tus llaves, pues nadie conoce al Hijo, sino el Padre, y nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel el que quiera amar. Al Hijo, el Hijo revelará, su Padre. Bendiciones hermanos